Gracias por estar en sintonía de una edición más de su espacio Voz Parlamentaria, es un espacio, un programa creado por el Grupo Parlamentario del FIMLN, donde nuestras diputadas y diputados dan a conocer su postura respecto a diferentes temas de coyuntura nacional. En esta oportunidad tenemos el agrado que nos acompañe la diputada Jansi Urbina, que también es miembro de la Comisión de Hacienda, con quien estaremos abordando un tema muy importante, que estaremos a lo largo de este espacio, dándoles a ustedes elementos de juicio para que conozcan la profundidad sobre esta temática. Gracias por estar con nosotros, diputada. Con mucho gusto, estimado Ricardo, encantada de estar con usted, con todos los amigos y amigas que nos sintonizan en esta emisión, decirle que el tema del presupuesto es un tema muy importante para toda la población, hay que estar muy atento porque se trata del destino que tienen todas aquellas contribuciones, aquellos impuestos que todos los ciudadanos y la ciudadana pagamos, así que hay que ponerle mucha atención a este tema y encantada de que me invite a que conversemos sobre el mismo. Perfecto, vamos a iniciar quizás haciendo referencia a la suma, justamente, y hacer esa comparación del presupuesto 2019-2020, si el nuevo presupuesto va a traer más lector para el país, ¿qué significa esto para todos y todos? Sí, Ricardo, fíjese que ese presupuesto para el año 2020 asciende el proyecto que ha enviado el gobierno a 6.426.1 millones y el presupuesto que hemos aprobado y tenemos en vigencia para el año 2019 es 6.713.2, ¿qué significa en términos presupuestarios? Si nosotros a cada uno de ellos le disminuimos un componente importante que es el de deuda, nos damos cuenta que este presupuesto crece, es decir, comparado el 2020, el proyecto de presupuesto enviado por el gobierno para el año 2020, crece respecto al año 2019. ¿Y en qué vemos este crecimiento? Bueno, es que hay 433 millones más que van orientados al gasto corriente a financiar actividades del Estado. ¿Qué significa esto? Al crecer este presupuesto, ¿cuál es el factor en base a qué crece? Porque preguntémonos, bueno, y si crece el presupuesto, se incrementa, el presupuesto se incrementa en más de 433 millones. Entonces, ¿qué significa esto para el pueblo? Significa que debemos analizar muy bien porque este crecimiento está basado en deuda. Es decir, el gobierno para enviar este presupuesto, al enviarlo por ese monto de los 6.426.1 millones, requiere para su financiamiento por lo menos 755 millones millones de dólares, desde 155.8 millones de dólares. Entonces, esta parte es muy importante porque estamos diciendo, amigo, amiga, que el presupuesto está creciendo, pero en base no a la recaudación, no a los ingresos provenientes de las diferentes fuentes de recursos propios del Estado, sino que crece en relación a que para su funcionamiento requiere por lo menos 755.8 millones de dólares. ¿Y esto por qué es relevante para la población? Ah, es muy relevante porque cada dólar que se emite en deuda hay que pagar intereses y el capital también, como cualquier crédito. Pero esto significa que es una deuda que se acumula a los salvadoreños, a las salvadoreñas, porque quien termina pagando cada dólar emitido por deuda es la población salvadoreña. Entonces, ese tema es muy importante a tenerlo en cuenta en este periodo de tal forma que aseguremos que hagamos una revisión exhaustiva del presupuesto, que identifiquemos si todos esos gastos son realmente atinentes, si todos esos recursos que se están destinando a las diferentes carteras, que podemos hablar un poco más de eso, tienen la debida justificación, si tienen el debido razonamiento técnico, la debida justificación de tal forma que en realidad un dólar que se invierta tenga la rentabilidad social para la población. Si no aseguramos eso, entonces estaremos hablando de un presupuesto que tiene muchos recursos, que le va a dar más dinero al gobierno para sus programas y para sus acciones, pero que en realidad quien lo terminará pagando con deuda es la población salvadoreña. Entonces, esta es una primera característica. Primero, que el presupuesto crece comparado en términos de lo que es 2020 con respecto al 2019. Segundo, que el factor de crecimiento no viene dado por el ingreso propio, los fondos propios, sino porque hay una, junto a este presupuesto va la emisión de deuda de 755 millones. Tercero, es que para la aprobación de este presupuesto en la asamblea legislativa, necesariamente tendrá que haber una aprobación en esos términos cuando es acompañado de una deuda, tendrá que tener la mayoría calificada. Es decir, estamos hablando de 56 votos. Es importante hacer esta aclaración en la población, debido a que a través de medios de comunicación tradicionales se ha expresado todo lo contrario. Y evidentemente los números no engañan. Y hay muchas observaciones, repito, que ahora usted justamente nos está poniendo sobre la mesa. Sí, efectivamente. Cuando uno compra un parafondo, digamos, números globales, podría caer en la tentación de pensar, ah, se reduce porque es de 6,713 a 6,426. Pero efectivamente, ya en términos concretos, al examinar los detalles nos damos cuenta que no. En el año 2019 teníamos un vencimiento de deuda y además el servicio de la deuda, que son los intereses también que pagamos por deuda, del valor de 1.800 millones de dólares. Eso no es el caso en el 2020. En el 2020 estamos hablando de unos compromisos de pago de deuda del orden de los 1.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Hay una diferencia grande porque este año no tenemos que pagar 800 millones de vencimientos, sino que solamente ese ya no hay un vencimiento de ese tamaño que hay que pagar en el 2020. Entonces, al restarle los pagos de deuda a cada uno de los presupuestos nos queda el neto de lo que va a consistir en el pago o en el presupuesto efectivamente asignado a las diferentes carteras de Estado, a los diferentes órganos de Estado. Cuando vemos eso, encontramos el neto de lo que significa el presupuesto como tal. Y es así que cuando nosotros vemos esa diferencia, nos encontramos un nivel de crecimiento real de 433 millones de dólares que son presupuestos adicionales a los que ya hemos tenido en el 2019. Entonces, este nivel de crecimiento de más de 400 millones de dólares, hay que ponerle mucha atención porque ya le digo, para financiar todo este presupuesto, por lo menos lo que ha mandado el gobierno es que quiere que emitamos deuda por 755.8 millones de dólares. Eso es bastante dinero para una nación como la nuestra. Entonces, esos son los exámenes que tenemos que hacer también porque al final de cuentas, yo en eso quiero dejarlo muy, muy clarito para la población. El tema es que cualquier emisión de deuda, esa es pagada por los salvadoreños, por cada uno de los ciudadanos de los salvadoreños. Y ya sea un hombre, una mujer, un joven, una joven que a través de los diferentes mecanismos, pues paga sus impuestos. No solamente el tema de renta, sino también cualquier compra que usted hace, hasta la de un churrito. Cuando usted va a comprar un churro, ahí le cobran el IVA. Y a través de ese impuesto es que se va financiando el presupuesto. El presupuesto se llama fondos propios. Pero bueno, ese es un tema de decir. Nosotros por eso sí creemos que este presupuesto hay que examinarlo a profundidad porque estamos hablando de un monto muy importante para el tema de deuda. Y le quiero decir algo. Bueno, esto es, en esos 755 millones de dólares no está incluido esas otras solicitudes de préstamo que ha mandado el gobierno. Como es, por ejemplo, lo de los famosos 91 millones, otros 109 millones que dice que va a mandar. Todavía no lo ha mandado, pero dice que ya anunció que dice que lo va a mandar. Entonces, como tampoco incluye otros préstamos como el de 200 millones que ha mandado para que vaya a financiar lo que es hoy actividades del nuevo Ministerio de Desarrollo Local. Es decir, aquí todo eso en términos, cuando ya lo vamos viendo, eso se suma al tema de deuda. Entonces, pero para que claridad de la población, esos otros financiamientos que está enviando por otro tipo de préstamos no están incluidos en el presupuesto. Es importante, entonces, también referirnos, diputada, en ese sentido. El FMLM tiene su postura recientemente también, pues, en una conferencia de prensa, dio a conocer los elementos que deben incluirse dentro de este presupuesto. Sí, bueno, nosotros, en primer lugar, como el FMLM nos hemos pronunciado que el presupuesto debe cumplir con una característica esencial y es que debe responder a las demandas de la ciudadanía, a las demandas de la población, a las necesidades de nuestro pueblo. El principio fundamental de este presupuesto es que debe responder a esas expectativas, a esas necesidades que tiene el pueblo. Y en eso nosotros vamos a tomar una postura muy clara. Por ejemplo, para nosotros es irrenunciable que haya disminución en los proyectos, en los programas sociales que benefician a la población. Nosotros no estaremos en disposición de apoyar ningún presupuesto que tenga la base, la disminución de proyectos sociales para la población. En segundo lugar, debe cumplirse con todo el marco de protección que ya la población ha ganado a través de los últimos dos gobiernos del FMLM, que son todos los programas sociales, pero también todos aquellos programas que benefician, protegen la economía de la familia. Y aquí me quiero referir, por ejemplo, al tema de los subsidios. El tema de los subsidios es muy importante. Somos de la opinión que este presupuesto debe cumplir entregando el subsidio que hemos garantizado a través de los años. Eso significa el subsidio al gas, el subsidio a la energía eléctrica, el subsidio al transporte, por lo menos que en ese tema no tengan ninguna disminución. Es decir, el sistema de subsidios, incluyendo el del agua, son subsidios que hay que garantizarle a la población. Y ya vemos, Ricardo, con mucha preocupación que el presupuesto que envió el gobierno ha recortado la partida de subsidios. Y fíjense ustedes qué cosa. Cuando le preguntamos al ministro de Hacienda por qué razón lo ha disminuido, dice que es porque él considera y su estudio le dicen que el costo del combustible, de los derivados del petróleo va a bajar durante todo el otro año y que entonces por eso es que lo disminuye. Nosotros ya conocemos esta situación. Lo que yo creo que es claro es que a la partida del presupuesto que tiene que ver con subsidio al gas, licuado de petróleo, le ha disminuido 9 millones. Eso ya nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo porque una disminución en el tema de subsidios puede ser una afectación clara a la familia salvadoreña. Ese tema para nosotros es fundamental. Todos estos programas que tienen que ver con un apoyo a la economía de la familia, como por ejemplo los programas vinculados a la educación, ¿verdad? De paquete escolar, de la alimentación escolar, son elementos que hemos diseñado para apoyar la economía de la familia. Y en ese ámbito también lo tenemos que ver. Y aquí una cosa importante también es el rol que tienen las micro y pequeñas empresas porque todos estos productos que se ofrecen o se han brindado a la familia salvadoreña a través de los diferentes programas son generados, producidos por micro y pequeños empresarios. Más de 3 mil pequeñas empresas. Nos preocupa, por ejemplo, que este gobierno ha vetado esa reforma que hicimos a ley para que continúen siendo los micro y pequeños empresarios los que proveen de estos programas de beneficio a la ciudadanía. Nos preocupa porque lo que hizo el presidente fue vetarlo. ¿Por qué le afecta? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué está en contra de que sean los micro y pequeños empresarios los que proveen, fabrican, elaboran estos programas? Preguntémonos, ¿cuál es el interés de que no sean las micro y pequeñas empresas? Ya nosotros hemos visto que las micro y pequeñas empresas tienen por lo menos más de 3 mil de ellas que se han visto beneficiadas. Y a nosotros ¿por qué sí nos interesa que sean las micro y pequeñas empresas? Porque son las mayores generadoras de empleo. Recuérdese usted que la mayor generación de empleo en nuestro país viene dado por las micro y pequeñas empresas. Y por otro lado, son lideradas mayoritariamente, el 69% de ellas lideradas por mujeres. Entonces estamos contribuyendo directamente a que las mujeres que se dedican a actividades económicas de micro y pequeñas empresas, emprendimiento, puedan tener la generación del ingreso que indudablemente eso beneficia a la ciudad. Eso beneficia a la familia de Salvador. Entonces son elementos, Ricardo, que ya estamos viendo de cara a este presupuesto y que, como le digo, la principal eje que debe de cumplir es que esto debe ser en beneficio de la población y debe dar respuesta a la población. Si no da respuesta a esos beneficios de la población, es un presupuesto que va a tener serias dificultades porque la población también ya ha ido pronunciándose al respecto. Ok, diputada, vamos a irnos a una breve pausa. Vamos a retornar con más de esta charla interesante con la diputada Jansi Urbina abordando el tema del presupuesto y desde luego también informándoles a ustedes de otros recortes que existen en este que van en contra de los beneficios de la formación salvadoreña. Retornamos. ¿Sabes sobre los nuevos beneficios que le dicen adiós a los abusos en servicios de telefonía, cable e internet? Cuando compres saldo para tu teléfono, olvídate de los tiempos de vigencia. La ley ha sido cambiada para mejorar los servicios de telefonía, televisión por cable e internet. Ahora, el saldo que compres no vence hasta que cambies de compañía o dejes de usar tu número por más de seis meses. El FMLN es promotor de estas reformas porque da más derechos y protege a los consumidores. Poseer tarjetas de crédito es un asunto muy delicado. No es una extensión de tu salario, es un medio de pago en caso de emergencias que te lleva a cancelar altos intereses por su uso. Debemos utilizarlas de manera responsable, evitando compras innecesarias. Por ello, hemos promovido y aprobado leyes importantes para beneficiar tu economía, como la Ley de Tarjetas de Crédito en el año 2009 y la Ley contra la Usura en el año 2012. Estas leyes han logrado bajar las tasas de intereses de las tarjetas de crédito, permitiendo que los salvadoreños que las utilizamos dejemos de pagar más de 6.6 millones en concepto de intereses. Ahora estamos legislando para bajar aún más los intereses de las tarjetas de crédito y evitar por ley que heredes tus deudas a familiares. Apoya y respalda nuestra propuesta para que juntos logremos este objetivo. Carmen y Roberto son compañeros de trabajo. Ingresaron el mismo día de empresa, desempeñan las mismas funciones y tienen las mismas responsabilidades. Ambos cumplen un reglamento e igual horario de trabajo. Sin embargo, al recibir su salario, todo cambia. ¿Por qué? ¿Sólo por ser mujer? Miles de mujeres en El Salvador sufren de esta desigualdad salarial. Las diputadas y diputados del FNLN vamos a cambiar esta situación. Legislamos para reformar el Código de Trabajo, para que mujeres y hombres que desarrollan igual trabajo reciban igual salario. Apoya y respalda nuestra propuesta para que juntos logremos este objetivo. ¿Quién me va a creer que me pega si a todos les cae bien? Ni un golpe más. No dejes que te maltraten. Pongamos un alto a la violencia. Denuncialo. No te quedes callada. Continuamos en esta charla interesante a través de su espacio Voz Parlamentaria con la diputada Yancy Urbina. Estamos hablando del presupuesto general de la Nación 2020. Estamos haciendo un desglose de este y desde luego en la primera etapa ya hemos venido abordando diferentes aspectos referentes a este tema. Pero en esta segunda etapa creo que también hay que referirse a otros rubros. Es importante que la población conozca cómo se están manejando, cómo están contemplados dentro del presupuesto 2020 presentado por el actual gobierno. Sí. Un elemento importante, Ricardo, que quiero que toquemos es el tema de educación. Porque fíjense de que ahí hemos escuchado y se ha conocido, por ejemplo, algunos comentarios que dicen por primera vez la Universidad de El Salvador va a tener más de 100 millones en el presupuesto. Y yo quiero aclararle a la población. La Universidad de El Salvador ya tiene para el 2019 un presupuesto de 102 millones, 102.9 para ser precisa. Eso se aprobó para la Universidad de El Salvador. En el año, al final del año pasado cuando aprobamos el presupuesto, se le aprobaron 99.7 millones. Pero luego, 97.9. Pero luego viene y se le adiciona 3.2 millones adicionales a la Universidad. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto de la Universidad creció a 102.9. ¿Qué significa ahora, amigos, amigas, en el presupuesto que viene presentado por el gobierno? Lo que el gobierno ha mandado es el mismo presupuesto que ha tenido durante el año 2019, 102.9. ¿Qué significa, estimados amigos? Que el que le está diciendo que ha incrementado el presupuesto para la Universidad de El Salvador le miente. Porque el presupuesto lo que viene presentado a propuesta del gobierno es lo mismo que ha tenido durante el año 2019, que es 102.9 millones de dólares. Nada más. No le ha incrementado pero ni un dólar al presupuesto de la Universidad de El Salvador. Es más, a nosotros nos preocupa porque en los últimos 10 años, durante fue el periodo de gobierno del FMLN, todos los años se incrementó el presupuesto de la Universidad de El Salvador. Y si no, ahí están los datos. Nosotros crecimos en más de 38 millones de dólares entre el 2009 y el 2019. Nosotros apostamos en ese crecimiento. Y si usted ve los montos que se aprobaron cada uno de los años, este, con este gobierno, sería el primer año que no se incrementa el presupuesto en los últimos 10 años. Este tema para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la opinión como FMLN que hay que acceder, hay que crecer en el presupuesto de la Universidad de El Salvador porque es la universidad pública donde la mayor parte de los estudiantes del pueblo salvadoreño, los hijos de nuestro pueblo van a estudiar. Y en esto es un apoyo importantísimo para la familia salvadoreña. Los padres, madres de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los estudiantes que van a la Universidad de El Salvador se ven directamente beneficiados con un presupuesto adicional. ¿Por qué? Porque con ese presupuesto garantizamos gratuidad para la educación de los estudiantes. Ahí tenemos la universidad en línea. Ahí tenemos el proceso de formación de docentes. Es decir, la universidad representa un interés genuino de progreso para la población salvadoreña. Y en eso yo creo que hay que ser claro. Este gobierno en realidad no ha apostado por el tema de la educación universitaria. Mire, que mandar el mismo presupuesto para la Universidad de El Salvador y además, que ya le digo, y los datos ahí están expuestos al público, sería el primer año que en realidad no se incrementara. Nosotros desde nuestro grupo parlamentario estamos en la mejor disposición de luchar aquí en la Asamblea Legislativa para que ese presupuesto a la Universidad de El Salvador siga creciendo. Pero hay que tener claro que lo que mandó el presidente hasta esta fecha a la Asamblea ha sido lo mismo que ya tenía en la Universidad de El Salvador en el 2019. Eso, dato, es clarísimo. Y yo creo que eso es muy importante que la población lo conozca. Por supuesto. Hay grupos también interesantes, importantes y que, como decía usted, en la primera etapa va sumándose muchos más retargos a deudas que va a contraer el país. Y nos referimos específicamente al tema de seguridad. Es uno de los que más está generando petición de fondos. Es un programa de ellos que son contemplados siete etapas, llevan dosis y hasta estas tarjeturas llevan una considerable suma de edad. Fíjese de que, miren, aquí yo les quiero comentar. Solo desde que entró ese gobierno del primero de junio a la fecha se le han aprobado entre transferencias, incorporaciones, aprobaciones de préstamos que ha solicitado. Primero, que el 99% de lo que ha solicitado, 99.9% se le ha aprobado. En segundo lugar, ¿saben cuánto eso se ha aprobado en la Asamblea Legislativa a la fecha en reformas presupuestarias, adicciones? 304 millones. Eso es lo que llevamos ya de aprobación. Más de 304 millones, 304 millones puntos y fracción. ¿Esto qué significa? Que ha contado con los recursos. Además de los 425 millones que tiene el presupuesto actual del ramo de justicia y seguridad. Además de eso, es decir, recursos para el área de seguridad los ha tenido. Los cuenta, no solo con el presupuesto, sino además lo que ya le he explicado de 304 millones que han sido aprobados en el periodo. Pero además, a nosotros sí nos preocupa un elemento para el presupuesto 2020. Y es que nosotros, como grupo parlamentario, hemos propuesto que se incremente en 150 dólares el salario de los policías. Y también hemos propuesto que se incremente el bono de 400 a 500. ¿Por qué? Porque este es un estímulo para el cuerpo policial y para todos los operadores que trabajan en la protección de la seguridad de nuestra familia salvadoreña. Y es un reconocimiento de esa entrega. Fíjese usted, nosotros cuando fuimos gobierno, creamos el bono. El primer bono que aprobamos fue, que se autorizó con el apoyo de la Asamblea, fue de 150. Luego lo llevamos a 200 dólares. Luego lo incrementamos 300 dólares. Y luego lo dejamos en 400 dólares. A este nivel lo hemos llevado. Creemos que es correcto seguir incrementándolo a 500 dólares para el cuerpo policial. Y también hemos incluido, porque en esto nosotros incluimos al personal administrativo. Son alrededor de 9 mil operadores del área administrativa de los que trabajan en la seguridad en las diferentes instancias, los que se benefician de este bono de 150 que hemos instalado también para el estímulo a este sector. Esta parte nos preocupa. No es claro en el presupuesto, por ejemplo, a pesar de que el presidente lo dice, de que va a incrementar 100 dólares al salario de los policías. Cuando vamos a ver el detalle de los presupuestos, lo que han colocado como incremento en remuneraciones no le alcanza. No es suficiente para estimar un incremento como eso. Ese es uno de los temas que el ministro de Hacienda deberá explicar a detalle en las próximas semanas. Y también el ministro de Seguridad, por qué razón, dónde está incluido en ese presupuesto, ese componente. Porque hasta lo que vemos a este momento, el monto que tienen considerado ahí no alcanzaría para cubrir esa responsabilidad de incrementar el salario de los policías. Entonces, este es un tema que vamos a seguir trabajando mucho. Nos preocupa, por ejemplo, que ya en el presupuesto vemos que se ha disminuido la partida en el presupuesto de seguridad, la partida para prevención. Esto hay que ponerle mucha atención. Esa composición de las partidas que tiene este presupuesto, debemos de examinarla a detalle. Porque nosotros, como FMLN, estamos comprometidos con la seguridad. De hecho, es uno de los temas en los que hemos venido trabajando con insistencia en los últimos años. Estamos comprometidos con la seguridad de las familias. Queremos que avancemos en el tema de seguridad. Es una de nuestras prioridades. Pero también es una de nuestras prioridades el asegurar los recursos necesarios para la corporación policial, para el contingente de efectivos del ejército que elaboran y que dan soporte, apoyo a la policía, a las labores de seguridad. Entonces, esta parte para nosotros es muy importante. Estamos muy comprometidos con el tema y vamos a dar seguimiento y vamos a asegurar que en este presupuesto que estamos examinando se dé cumplimiento a todos esos compromisos que ya hay con las familias salvadoreñas, con la corporación policial. Un dato que yo no quisiera que dejáramos pasar, Ricardo, y que me llama mucho porque me he estado reuniendo y como grupo parlamentario del FMLN nos hemos estado reuniendo con el sector de veteranos de guerra. Veteranos de guerra es un segmento que es muy importante porque fue fue a partir del gobierno del FMLN con el presidente Salvador Sánchez Seren que se inicia creando las partidas presupuestarias para empezar a responderle al sector de veteranos de guerra. Es así como, por ejemplo, venimos desde el 2017, 16, 17 con asignaciones presupuestarias que están creciendo. De hecho, el 2018 se aprobaron 16 millones. En el año 2019, es un año que tuvimos un crecimiento importante en términos de veteranos, asignamos 52 millones de dólares para cubrir los programas que tienen que ver con veteranos. Ya nos referimos a becas para los hijos de veteranos, el tema de atención en salud, mejora de vivienda y la pensión. ¿Qué está ocurriendo? Es que en este segmento de veteranos, Ricardo, hay que recordar que hay una ley y el ofrecimiento de campaña al presidente fue que les iba a dar un incremento en la pensión que lo iba a llevar a 300 dólares y que además les iba a dar una indemnización de 3 mil dólares. ¿Qué está ocurriendo? El presupuesto que este gobierno ha enviado para veteranos de guerra es el mismo que está considerado para el 2019. Y en esto yo creo que hay que ser muy responsables y hay que decirlo con toda claridad a los veteranos. No les está agregando ningún dólar adicional a lo que ya tienen aprobado para el 2019. ¿Qué significa eso? Que ese ofrecimiento de que les iban a incrementar las pensiones, que les iban a pagar las indemnizaciones, no hay ningún fondo. Eso es una ilusión porque alrededor de esto no hay ningún dólar más en el presupuesto, en lo que ha enviado este gobierno. Porque lo que nosotros tenemos que ver ahora es dónde, cómo están esos factores dentro, esas partidas presupuestarias que nos permitan identificar oportunidades para mejorar. Porque a nosotros nos parece así que la demanda y la lucha de los veteranos porque se mejore la pensión es legítima. Además está amparada por ley y este gobierno está obligado a cumplir también con la ley. Entonces lo que vamos a estar en las próximas semanas es trabajar alrededor de este tema también que nos parece sumamente importante porque les decía, todo el sistema de protección que nosotros creamos cuando hemos sido gobierno nos parece que debe continuar. No podemos admitir retrocesos en el sistema de protección de la familia salvadoreña y de sectores tan importantes como el sector de veteranos. Interesante. Diputada, el tiempo es nuestro peor enemigo. Este es un tema muy amplio del cual estaremos abordando de manera insistente en diferentes oportunidades porque es importante aclarar de la población cómo está siendo abordado ya este tema de la Comisión de Hacienda. El último llamado que le podemos hacer a la población ya para ir finalizando. Sí, gracias Ricardo. Miren, en primer lugar, estimados amigos, amigas, el presupuesto es un tema que tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro día a día, tiene que ver con cuáles son los programas que usted va a tener para sus hijos, para sus hijas, tiene que ver cómo va a ser la atención en salud, cuáles son las prioridades en educación, cuáles son las prioridades en la agricultura, que no nos dio tiempo para hablar en esto Ricardo, pero ya el tema, el presupuesto de agricultura lo disminuye en 3.3 millones. Nosotros queremos ver por qué disminuye el presupuesto de agricultura, a dónde le están recortando, cuáles son los programas que se ven afectados con estos recortes, porque una disminución significa que usted va a dejar de hacer algo que ya estaba haciendo, que ya tenía un financiamiento. Entonces estos detalles, amigos, amigas, hay que estar atentos, hay que explorarlos, hay que conocerlos, hay que identificar. Yo invito a la ciudadanía a que examinen bien el presupuesto. Medio ambiente disminuye, esa es una preocupación, ¿por qué? Porque como eso, que en un país donde tiene un alto, digamos, una alta exposición de riesgo climático, donde estamos con una devastación, que es importante tenerla en términos del medio ambiente, por diferentes factores, pero no de importantísimo el cambio climático, y como resulta que la apuesta en términos presupuestarios para el Ministerio del Medio Ambiente disminuye. Son temas que a usted, amigo, amiga, le interesa, le va a tener una incidencia en su vida. Cualquier decisión que se tome alrededor del presupuesto. Es una decisión que va a tener efectos en su vida. Entonces nosotros lo que creemos, Ricardo, es que hay que explorarlo, hay que conocerlo, hay que involucrarse, hay que emitir opinión a esto respecto. Discutamos el tema del presupuesto, que es una discusión sobre las políticas, los beneficios que van a llegar a la familia salvadoreña. Creo que este es un llamado para que todos participemos de esto y que además le den seguimiento a través de los sistemas, por ejemplo, de este tipo de programas, o de la radio, de la televisión, de lo que tengamos a la mano para informarnos sobre cómo avanza esta discusión, que va a durar los próximos meses en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias. Esta era la entrevista en el espacio Voz Parlamentaria con la diputada Yance Urbina, hablando sobre el tema del presupuesto general de la Nación. Estaremos abordándolo en futuras fechas. Agradecemos a cada uno de ustedes. Conoce más del trabajo de nuestro Grupo Parlamentario. Síguenos en Twitter. Encuéntranos como arroba GPFMLN. En Facebook. Dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.esb. Grupo Parlamentario FMLN. ¡Legislamos a tu favor! ¡Gracias! 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 Carmen y Roberto son compañeros de trabajo. Ingresaron el mismo día a la empresa. Desempeñan las mismas funciones. Y tienen las mismas responsabilidades. Ambos cumplen un reglamento e igual horario de trabajo. Sin embargo, al recibir su salario, todo cambia. ¿Por qué? ¿Sólo por ser mujer? Miles de mujeres en El Salvador sufren de esta desigualdad salarial. Las diputadas y diputados del FMLN vamos a cambiar esta situación. Legislamos para reformar el Código de Trabajo, para que mujeres y hombres que desarrollan igual trabajo reciban igual salario. Apoya y respalda nuestra propuesta, para que juntos logremos este objetivo. Es bien amable, pero se enoja si no me he visto como él quiere. Cuando hay amor, nadie obliga a nadie. Hay respeto. Pongamos un alto a la violencia. Busca ayuda. No te quedes callado. Poseer tarjetas de crédito es un asunto muy delicado. No es una extensión de tu salario. Es un medio de pago en caso de emergencias que te lleva a cancelar altos intereses por su uso. Debemos utilizarlas de manera responsable, evitando compras innecesarias. Por ello, hemos promovido y aprobado leyes importantes para beneficiar tu economía. Como la Ley de Tarjetas de Crédito en el año 2009 y la Ley contra la Usura en el año 2012. Estas leyes han logrado bajar las tasas de intereses de las tarjetas de crédito, permitiendo que los salvadoreños que las utilizamos dejemos de pagar más de 6.6 millones en concepto de intereses. Ahora estamos legislando para bajar aún más los intereses de las tarjetas de crédito y evitar por ley que heredes tus deudas a familiares. Apoya y respalda nuestra propuesta para que juntos logremos este objetivo.